Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es cuidoso porque es de juguete Está hecho de baquelita Le ha cambiado el tambor Le ha puesto una aguja percutora Y como podemos observar En estos cartuchos detonados Ha hecho fuego con él Todos estos son silenciadores caseros Por aquí metía el cañón Giraba y aseguraba Tenemos revólveres con silenciadores caseros Este concretamente es de un filtro de aceite De un vehículo Que lo ha acoplado al revólver Y hace fuego Pasamos a armas cortas Las tenemos de fabricación casera 100% Como esta 22 Esta otra También de fabricación casera 100% Tenemos más armas de fabricación casera En el cual encontramos Que está municionado Nada más que para apretar el disparador Y hacer fuego Esto es otra arma de detonadora Que ha sido transformada A un calibre 22 ¿Se la ha cambiado el cañón? ¿Se la ha cambiado el cañón? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.